Con el cielo, la tierra y el mar Estamos unidos, solo no podrás Con el ave, la piedra y la sal La flor y los grillos, solo no podrás Todos somos parte de lo mismo Todos nos necesitamos Todo vibra porque estamos vivos Como el sol que llega hasta la tierra Todos vamos evolucionando Y seguimos transitando El camino hacia la luz total Deja que vayamos de la mano Solo no podrás Solo no podrás No, no, no Solo no podrás Solo, solo no podrás No, no podrás La hora del planeta Tengo la sensación de que es ese momento del año En el que todos nos ponemos de acuerdo para pensar Que vivimos en este planeta y que lo tenemos que cuidar Que somos todos parte de lo mismo Y que si no nos ocupamos de cuidar esta casa donde vivimos Nos pueden pasar cosas muy tristes Porque nuestra casa merece nuestro cuidado No, 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 no No, 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 no No, 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 no